mira 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 y mira otra vez que fácil es preparar una bandeja como esta súper rica ideal para mojar en chocolate mira qué pintaza extra aireados suaves pero deliciosos y es que hoy preparamos estas masas extra aireadas que son mejor que los churros hola golosores mirad qué maravilla tengo aquí parece increíble que algo como esto tan sensacional se prepara en apenas 10 minutos y es que estas masas aireadas están aún mejor que los churros así que para comértelas solas para desayunar para merendar para mojar en café en leche en chocolate en una infusión en mate lo que tú quieras hoy no te pierdas la receta porque puede ser la mejor receta de masas fritas que hayas probado para preparar esta maravilla necesitas los siguientes ingredientes tres tazas de harina que son unos 360 gramos una taza de leche que son unos 200 mililitros además 10 gramos o una cucharada de levadura química polvo para hornear o baking powder y media cucharadita de bicarbonato unos 3 gramos misma cantidad de sal para realzar los sabores y una cucharadita de azúcar para endulzar la masa que son unos 6 gramos más o menos además un huevo de los grandes de los de tamaño l ingredientes sencillos para un resultado excepcional así que empezamos lo primero va a ser preparar la masa sencilla sencilla simplemente colocamos la leche mejor que esté a temperatura ambiente en un recipiente amplio le añadimos un huevo hay que nos va y le ponemos un toquecito de sal para realzar los sabores y un poquito de azúcar para que la masa tenga ese puntito dulce ahí está simplemente un poquillo luego mezclamos rápidamente simplemente con una cuchara o una lengua de repostería porque no necesito meter aire así que varillas o varillas eléctricas no me hacen falta una vez mezcladito que ya ves que son unos segundos sumamos la harina en este caso tres tazas y le añadimos levadura química polvo para hornear o baking powder una cucharada o unos 10 gramos y además media cucharadita de bicarbonato estos dos sirven para airear cuando se caliente la masa y combinados hacen un efecto todavía mejor luego a mezclar se ha dicho le vamos a dar vueltas y finalmente amasar un poquillo con la mano hasta que se mezcle bien prácticamente no lleva ni cuatro minutos simplemente mezclarlo todo muy bien y luego acabar de mezclar con las manos así de fácil y luego dividimos en cuatro partes y aspirar y como os digo en ello estoy he mezclado y ahora apretar y soltar apretar y soltar para hacer una bola de masa como veis es una masa pegajosa así que si tienes guantes lo harás más fácil coloca un poquillo más de harina en una superficie plana de trabajo y amásalo unos segunditos simplemente hasta que esta bola de masa no se te pegue tanto y se forme una especie de pelotita no te preocupes que en esto tardamos unos pocos segundos mientras tanto te recuerdo que es un momento fantástico para que te suscribas al canal activa la campanita hombre así siempre estarás al día de todas las novedades bueno mezcla hecha ya ves que hemos tardado muy poquito y ahora lo que hago es dividirla en cuatro partes como os he contado antes para que sea más fácil de trabajar así en cuatro pedacitos y ahora hacemos una especie de pelotita con cada uno ahí está perfecto no hace falta ser nada específico simplemente eso bolear un poco para que queden más o menos redondos ahora ponemos un poco de harina en un rodillo o bien en una botella y estiramos súper bien buscamos una superficie de unos 30 centímetros de largo y 15 o incluso algo más de ancho algo así ves perfecto nunca te va a quedar recto recto así que corta los extremos y amásalos luego para hacer alguno más y ahora corta tiras de unos 2 centímetros más o menos de ancho así de fácil puedes hacerlo con cualquier utensilio que la masa cortará fácil fácil y si no simplemente como toda la vida con un cuchillo o con un corta pizzas que también va genial para este tipo de cosillas yo directamente con la lengua de repostería también me arreglo luego cortamos una raya vertical más o menos por la mitad y así tenemos tiras paralelas que vamos a colocar una sobre la otra así cogemos una y la colocamos con la de al lado y repetimos esta operación con cada una de las tiras así vamos a dejar varias capas de manera fácil para que aireen mejor y queden súper bien ahora con un palito de brocheta que también e untado en harina apretamos el centro ves justo ahí repetimos la operación con cada uno de los postres citos que tenemos y listo súper fácil este paso por último queda sellarnos por los extremos ya tenemos casi todo preparado ves dos capas convertidas casi en cuatro bueno pues los extremos los aplastamos un poquillo logrando de manera muy sencilla sellar los dos extremos y que así las capas al freír hinchen pero no se separen quedan como una especie de besito venga repetimos con cada uno de ellos simplemente apretar los extremos y ya tenemos todo preparado para irnos a freír estas maravillas lo cual es fácil pero tiene el detalle de que tenemos que tener el fuego a nivel medio alto y tenerlo bien calentito así que calentarlo primero cuando veáis que salen burbujitas si colocas en el centro un utensilio de madera es que el aceite está preparado prepara también un plato con abundante papel de cocina o papel absorbente encima para ir posando según vayan estando doradas estas piezas maravillosas y ya ves qué tan sencillo como ir soltando las dentro una tras otra lo bueno que te puedes permitir el lujo de hacer muchísimas a la vez porque ellas enseguida flotan primero van al fondo y luego se van flotando porque se van hinchando y es que se llenan de aire ahora ya ves que esto está ya en proceso y se hace súper rápido en unos dos minutos quedan dorados por todas partes así que vas añadiendo girándolos un poco si ves que siempre te quedan por la misma cara y sigues oye que se te pone uno dorado lo sacas y a la vez vas añadiendo así nunca para la rueda y acabas muy rápido de freírlos todos yo lo que hago es las que veo que se doran demasiado por una parte las voy girando con un tenedor o una espumadera y mientras sigo metiendo más y más cuando veo que se empieza a dorar alguna la voy sacando escurriendo un poco de aceite y colocándola en ese plato con abundante papel de cocina o absorbente y sigo metiendo así cocino todo súper rápido simplemente controlando de uno en uno y luego a rebozar y disfrutar a mí me gusta ponerles un toque dulce con azúcar aunque si mezclas el azúcar con canela queda todavía más llamativo bueno ahí vamos mira qué fácil simplemente pasar cada una de ellas por azúcar y quedan impregnadas dulces y extra crujientes una idea sencilla para darle el toque de acabado definitivo tienes que probar esta maravilla porque te va a sorprender un montón son ingredientes sencillos pero el resultado es fantástico mira 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 qué pintaza y como en las personas lo más importante es el interior y aquí te lo muestro esponjoso 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 lleno de burbujitas de aire que hacen que esto sea mucho más aireado suave esponjoso y rico así que espero de verdad que pruebes esta receta un día y digas madre mía qué cosa más rica además con muy pocos ingredientes te sale una bandejada tan grande como ésta así que a disfrutarlo como acabas de ver no puede ser más fácil y el resultado increíble una receta súper sorprendente que tienes que probar te va a encantar y de hecho yo la voy a probar ahora mismo contigo todos esos agujeritos que tiene por adentro hace que sea súper suave pero eso sí con saborcito así lo tiene todo pero te voy a hacer una pregunta claro con que te los vas a comer yo lo tengo claro chocolate insuperable aunque con un café estarían buenos cualquier infusión otra bebida no lo sé cuéntame aquí abajo en los comentarios y así seguro que cojo ideas y mientras te lo piensas puedes ver este pedazo de vídeo vaya pintón suscríbete al canal si aún no lo has hecho que es gratis activa la campanita para estar siempre al día de todas las novedades si quieres más te puedes unir y ser un miembro del canal teniendo así acceso a ventajas exclusivas y si aún tienes más mi canal de recetas saladas que se llama saladolandia